Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. Estuvimos reunidos en la mañana de hoy acá en Casa UNER con la senadora y Cidricuna y todo el equipo que lo asesora en el tema de violencia de género con la decana y la vicedecana de la Facultad de Trabajo Social. El interés de trabajar en conjunto, abordar este tema de tanto interés para nuestra sociedad y le manifestamos también el compromiso institucional que tenemos para seguir adelante. Nosotros somos parte del COPREF, también venimos participando desde el inicio y por ello nos comprometemos, digamos, en generar y acompañar las acciones que surjan desde el COPREF, particularmente en una iniciativa que la senadora estaría presentando, que tiene que ver con poder articular todas las áreas que están trabajando en relación a la problemática de la violencia. Nosotros en este momento estamos trabajando en esta casa que es nueva, ha sido inaugurada no hace mucho tiempo y recibimos mujeres con un mandato judicial, pueden llegar con sus hijos menores y allí, bueno, trabajamos con ellas para resolver sus situaciones. Tenemos un equipo interdisciplinario que hace todo un seguimiento, un tratamiento de la situación en la línea de poder contener, de poder prepararlas para que puedan egresar de la mejor manera posible, empoderadas con su autoestima, a veces recompuestas y acrecentadas, para que luego puedan salir a su vida cotidiana y familiar y poder seguir reconstruyendo o construyendo su vida junto a su familia. Nos parece muy importante este tipo de reunión porque hacen ir resolviendo la necesidad que hay muy imperiosa de poder articular todos los organismos del Estado y de la sociedad civil para poder aportar de la mejor manera posible a esta problemática. ¡Gracias!